Cuarto y último bloque de Loquitos por el fútbol Patito, estoy un poco desabrigado, pero la camperita de la coca me está abrigando Gracias la coca, gracias Coquita Pero bueno, se vienen las charlas con los padres Uy, creo que hoy nos vamos a comer a algún lado, pato Hoy nos vamos a comer a algún lado No sé, algo calentito, patito, ¿qué puede ser? Un guisito, polentita, un café con leche Según la economía del bolsillo Pero bueno, vamos a ver lo que nos cuentan los padres Luis, ¿cómo anda Luis? ¿Todo bien? Todo bien ¿Sí? ¿Acompañando a? A mi hijo ¿Sí? ¿Cuántos años tiene el nene? Uno tiene 7, el otro tiene 11 ¿11? ¿Y juega mejor que el padre? Y sí, por supuesto ¿Y a los 7 y a los 11 juega mejor que el padre? ¿El padre jugó al fútbol? Sí ¿Sí? No, no, en ningún equipo así amateur ¿Y ahora sigue jugando? No, ya no ¿Cómo se llama el equipo? Jugaba del equipo Los Contadores Ah, Los Contadores Pero hace mucho Sí, como habrán pizarreado ahí, ¿no? Ah, sí Sí, pizarreaban ahí ¿Cómo anda? Bien, así encarando la cámara, patrona Encarando, encarando Bien, bien ¿Cómo es su nombre? Sonia Sonia, muy bien ¿Tiene su? Tengo dos chiquitos aquí Muy bien En la categoría 2008 y 2009 ¿Cómo se llaman los nenes? Santi, Shae y Lucas Muy bien ¿Y juegan? ¿La mueven los chicos? Sí, son buenos Uno es defensor Bien Y el otro es delantero Y aquí estamos con el frío que hace ¿Cómo anda, amigo? Suelto Ah, suelto Eso es bueno Obvio Eso es bueno si andamos sueltos ¿Cómo es su nombre? Diego Diego ¿Cómo anda, Diego? Todos tranquilos con el frío ¿Al frío lo para usted? ¿Y a los chicos no? No, a mí no me pasa esto Aunque vení con los chicos aquí también ¿Ah, sí? ¿Su nene? Sí, mi nene ¿Cuántos años tiene el nene? El uno tiene cinco El otro tiene nueve ¿Juega mejor que el padre los dos? Seguramente Porque yo de fútbol nada Ah, para nada ¿Ragby usted? No, Vázquez Ah, tenía pinta de rugby No, no ¿Vázquez? ¿Un tipo Belisario Moki? No, no, no tanto Ah, para escuchar Belisario no tanto No, pero Belisario Moki Estamos hablando No estamos hablando de Jordan No, bueno, bueno Me alegro mucho Que a pesar del frío No se detengan los chicos No, no se detienen No, no, no Vienen igual, ¿no? Igual vienen Domingo también a los partidos ¿Sí? Sí, sí A pesar del frío Los chicos querían venir Los chicos querían venir ¿Sí? Estos sí que son loquitos por el fútbol Loquitos Loco, mamá Yo soy loco del fútbol Tengo que ir ¿Sí? ¿Le gusta mucho? Sí, sí, le gusta mucho ¿Y en la escuela cómo vamos? Y están bien Bien ¿Sí? Bien Ahí Bien Ahí Mejor en esta escuelita Que en la otra Sí, sí, sí Sí, bueno, pero Ellos les gustan Entonces hay que apoyarlos Me dijeron que usted Una gran cocinera Eh... Sí, me defiendo Bien Pato, estamos En el lugar indicado ¿Eh? Categoría 2008 también 2008, sí Que se... Ey, los padres de la 2008 Que no vengan a comer, ¿no? No, no, no Ellos no están invitados nunca Porque hacen rancho aparte Sí, nosotros vamos a llevar dos platos Dos platos, patito Eh, dos platitos, eh Dice a la señora que hace unos guisos de lenteja Terrible ¿Usted qué hace? También, también hago guisos de lenteja Ah, ¿usted la acompaña? Sí, la acompaño ¿Usted le lee la receta? Entre mujeres nos acompañamos siempre Ah, ¿sí? ¿El nene está jugando acá? Sí, está jugando ¿Sí? ¿Cómo le viene? ¿Cómo viene? Y bueno, es chiquito, todavía tiene cinco Pero bueno, de a poquito va aprendiendo Y tiene muchas ganas Y siempre viene ¿Y el padre juega al fútbol? No, hace mucho cuando era más chico ¿Ah, no? ¿Jugaba y ahora no juega, no? Nada No, no, nada Hacemos otras cosas Porque corremos un poco la bicicleta Ah, se gasta un poquito de energía Para comer un asadito Para tomar una bebida Y para justificar Para justificar, claro ¿Viste? ¿Viste cuando uno come? Dice, no, tengo que correr Tengo que hacer nada Sí, sí ¿Acompañando al nene? Sí, acompañando al nene ¿Cuántos años tiene el nene? Eh, siete ¿Siete anito? ¿Y juega mejor que el padre? No, sí Arquero, así que Arquero, bien Vamos Por fin ¿Tendrá futuro? ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Nueve? Siete ¿Siete? Sí, grandote Sí Grandote más grande que vos, Patio A ver si me salva Sí, a ver si te salva A ver si te salve No sé No vamos a decir un caballero Pero, no sé Uno que esté ahí Por lo menos Ahí, ahí que llegue Que lo vendamos Claro, un montanero No, no Este es un seco Este es un seco Vamos a colir un mater Ya saben dónde vamos Maestro ¿Cómo está el señor? Eh, hincha de boca Vamos No Bien, bien ¿Cómo anda usted? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? ¿La señorita? Bien, muy bien ¿Cómo es su nombre? Hermenza 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 ¿Usted cómo es su nombre? Daniela, Daniela Daniela Soledad Escucha, ídolo Sí, te llevo en alabando ¿Sí? ¿Alabando? Escuchas alegría de Central Así es Ah, ve Eh, Pato Mami ¿Eh? Mami futbolera Fichas de Central Escucha, vos acá No puede hablar más de fútbol Porque ellas saben Sí, saben más que yo Parece ¿Saben más que vos? Parece ¿Quién viene acá a la escuelita? Eh, mi hijo ¿Sí? ¿Cuánto años tiene? Diez Ocho, perdón, ocho 2010 ¿Jugía mejor que el padre? Estamos ahí, ojalá que sí Hay que venderlo, ¿no? Sí ¿Quieres cámara? ¿Quieres cámara? Sí, quiere, quiere, quiere Ya vamos ahí, ya vamos ahí ¿Qué dice? Oye, queremos venir acá primero Porque si no después se nos van los padres Y nos quedamos sin nota ¿Qué hay de comer hoy a la noche? Eh, hoy a la noche Medallones de pescado Con ensalada Creo Bien, creo Bien, bien Y hoy, sí, hoy Allá la señora hace unos guisos de lentejas No, no, no No, no Todo está para hoy No, no Sí, vamos a ir todos Vamos a colear todos No, podemos ir para ahí, entonces Vamos a colear todos ahí ¿Quién es? Allá está la señora De las 2008 es Ah, bueno, ya Nos hacemos amigas Ya, ya Para mí se tienen que hacer amigas Para mí Sí, sí Sí, háganse amigas Ese buen Ahí Buen comensal ahí Y ahí ¿Y usted qué hay de comer esta noche? Todavía no sé Espero a ver Qué es lo que piden los chicos Una hamburguesita Una frisita Escúcheme, escúcheme Sufre más Viendo a su nene acá O más cuando me atacaban a mí en Central Córdoba No, no Mis hijos, mis hijos Mis hijos Hoy le pegan al arco El gordo no la agarra Allá sufrió más Allá sufrió más Que no le peguen al arco Que el gordo no la agarra No, pero bueno Hinchas de Central Córdoba Sí, sí, sí Y el ferroviario A la cancha, sí, sí Por los chicos, ¿no? Sí Acompaño, acompaño A ver, ¿con quién estamos mensajeando? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Cómo es su nombre? Tamara Tamara, muy bien Acompañando a? Luca A Luca, muy bien ¿Cómo se porta Luca? Ya bien ¿Sí? ¿Se porta bien Luca? Sí, sí, bien ¿Sí? ¿Cuánto años tiene Luca? Siete Siete años ¿Qué le gusta a Luca? Fútbol Fútbol ¿Y de comer? Ayos con salsa, por ejemplo Le gusta ¿Ah, sí? ¿Le gusta mucho eso? Sí, sí, le gusta Muy bien ¿Ustedes quién es? Lo cuido Ah, lo cuidaba, muy bien ¿Cortito lo tenía o no? No, se porta bien ¿Ah, sí? Así que no tengo que decirle nada ¿Y en la escuela cómo va Luca? Bien, bien Ah, ahí sí lo tenemos que tener cortito Sí, sí, bastante ¿Cómo es traerlo acá? El frío, todo Bueno, ellos vienen contentos Mientras ellos vengan contentos Uno está feliz Padre lo sigue ¿Sí? No hay ningún problema Padre lo seguimos ¿Y le cuesta ir más a la escuela A la que tienen que estudiar o acá? Eh, no, a la escuela ¿A la escuela cuesta, che? Eh, a la mañana vamos a la tarde Ese ya se encarga la madre Ah, sí Se encarga la madre Ah, sí que haga la madre No me encargo de esto nomás Ah, está bien, está bien Pero bueno, acompañar siempre al chico Seguramente ¿Y qué le gusta cocinar? Eh, carne al horno Guiso de lentejas Uh, pato, como un día Mirá Aprende Aprende Pero a los hombres de la 2008 no lo vamos a invitar No, no, no Vamos a hacer porque los hombres se reúnen y no nos invitan Claro Usted cuando invite, invite las cámaras Claro Viste, nosotros vamos a comer Nosotros vamos a comer ¿Y de qué juega el nene? No tengo idea Ah, no ¿Sabes de fútbol? No tengo idea Eh, no No, no, no sé nada Muy bien ¿Deporte, practica? No, tampoco Tampoco Muy bien ¿Hincha de qué equipo? Boca Por herencia Ah, por herencia Muy bien, pato, ahí tenés un hincha de Boca, ¿no ves? ¿Y qué jugador de Boca le gusta? No, no Yo le quería tocar el tema de fútbol, ¿no? No Bueno, pero traer al chico, sí Sí, sí, siempre, siempre ¿Apoyándolo siempre? Exactamente ¿Acompañando al nene? Sí, sí ¿Cómo es venir así, con el frío? Y bueno, es complicado, pero los chicos quieren jugar y quieren estar Entonces uno lo abriga y los trae ¿Qué? Muy bien Siempre acompaña, siempre acompaña Lo felicito, en serio Gracias, amigo Cuídese Bueno Póngase No me junto tanto con hueso Haga gárgara de bicarbonato, me decía mi abuela Haga gárgara Corre Le dice que se acaba Sí, sí, corre El remedio no juntarse con hueso El remedio no juntarse con hueso ¡No, pato! Díganos algo del guiso lenteja ¿Cómo lo podemos preparar? A las amas de casa que están ahí Para las loquitas Para las loquitas, ¿viste? ¿Cómo son? Y bueno, hay que comprar carne, pimiento, cebolla de verdeo, lentejas y batatas Yo lo hago con batatas ¿Te gusta, patito? ¿Qué no te gusta si comiste cada cosa, patito? Y bueno, chorizo colorado que no puede faltar Y la panceta ¡No, pato! Terrible Un platito, estamos hechos, ¿no? Sí, sí, esos se van a perder los padres de la 2008 Ahí está, padres de 2008, van a ser los cancheros Vamos a organizar una juntada con mujeres Y vamos a comer guiso lentejas ¿Hay alguna otra mujer? Señorita Señorita, venga Venga, vamos a ir a usted Ya, vamos a ir a usted Sí Pero bueno, vení a ayudarla, por lo menos a lavar los platos ¿Vos sabés mucho de fútbol, Toni? Más o menos Más o menos ¿Arquero? ¿Este vos sos arquero? Sí ¿Cómo quién quería Tajarbo? ¿Como Romero? Sí ¿Sí? ¿Como Montenegro o Tajarbo? Sí Escuchá, campeón ¿Y de qué equipo sos? Demitre Ah, Demitre, Uri Negro sos Sí ¿Sí? ¿Y ascendió el otro día Mitre, no? Sí ¿Sí? A ver, ¿y qué jugador Demitre te gusta a vos? ¿Sabés alguno? Eh, la bestia Romero perdido Demitre A ver, escuchá La bestia Romero, pero se fue Demitre, hermano ¿Por qué se fue? No lo quería Eh, decirle al presidente que lo agarre Decirle, Prezi Dejalo a la bestia Romero, decirle No, es que Romero se quiere ir Ah, se quiere ir Romero, está bien ¿Cómo sabe de fútbol este, canseñora, eh? Escuchame, ¿y de otro equipo, de River o de Boca? River Ah, de River ¿Y qué jugador de River le gusta a usted? Eh... ¿El Pitti Martínez? Sí Ah, el Pitti Martínez juega bien, eh El arquero Ah, ¿cómo se llama el arquero? Armani Ahí está, Armani Escuchame ¿Y qué otro jugador le gusta, el arquero? Montenegro ¡Muy bien! ¡Qué fenómeno! Che, bueno, campeón Choque a los cinco, eh Portate bien ¿Y va a ir a jugar ahí a la pelota un ratito? No ¿Conmigo? No ¿No va a patear conmigo? No ¿Pateame el arcomi? No Yo voy a Taja también No ¿Ah, no? No ¿Y a qué escuela va? A Jardín Al Cham Ah, Al Cham Muy bien ¿Y cómo se llama la seño? Flor Ah, mandale salud ahí a Flor Flor Hacele Sí Los chicos vienen y los padres también Sobre todo mi marido hoy no ha podido Pero él es el que los acompaña Pobre los maridos ahora Por sacar orejas coloradas entre los maridos Sí, no, él los acompaña bastante Bueno Mándale salud ahí Bueno, para mi amorcito Martín Ahí tenés Sacala Sacala Mirá Ahí se ríe, ¿no, eh? Le decía a él a su chato Este Solamente conozco los jugadores lindos Ah, sí, sonamos Eso, eso sabemos, ¿ah? Sonamos Ahí sonamos, mirá Mirá, mirá Pocho y la besi Me encanta Pero no está No está, bien hecho ¡Bien hecho, vamos! De eso sabemos más las mujeres, me parece Ah, sí Escuchá Da gracia que lo caco Ninguno de Nigeria, ¿no? Pero bueno Escuchame Da gracia que no está Italia, maestro, ¿no? Sí, sí Holanda Holanda, eh No, no, los italianos Los italianos siempre Escúcheme, ¿usted también, señora? Sí No, no, yo no Ah, pa Yo no No miro Ah, escuchá, escuchá No, sí, sí No digan nada usted ¿Los italianos? Eh, son muy lindos Pero bueno Son todos feos los italianos Lo que pasa es que uno trata de acompañar como se puede Y de los argentinos, los argentinos Eh, Dibala Ah, Dibala Maestro Sí, Dibala Dibala Le gusta a mi hijo No pasa nada Dibala Bueno, buena onda Muchas gracias En serio Muy amable Un gustazo Muchas gracias Ídolo Fenómeno, eh Cuídate Cocina bien Ahí estamos Una leve Una leve Escucha Ahora matala vos ¿Qué es lo que no le gusta cocinar? O lo que le sale flojito Y la verdad Ahí estamos En una leve Mucho delivery ¿Hay? Sí Mucha roticería Igual que hay roticería cerca de casa Ídolo Nos vemos Muchas gracias, eh Nos quedamos sin tiempo En este Loquito por el fútbol, eh Otra escuelita más ¿Sí? Volvimos a Lontenis Hace como dos años que no venía Lontenis Ha cambiado un montón La escuelita Impecable, Pato Hermosas luces que han puesto Las LEDs ¿Eh? LEDs para que no gasten mucho, Pato Vamos a consumir menos Vamos a consumir menos Que si no después la tarifita que te llega De DC Está complicadito Complicadito Pero bueno Muchísimas gracias, en serio A los padres A los chicos La pasamos de maravilla acá Siempre, cada vez que venimos Podemos hablar con ellos Bueno ¿Eh? Los chicos Imperdible, eh Las notas con los chicos ¿Vos viste como me agarraban Me tiraron al piso, Pato? ¿Eh? Vos me vas a lavar la ropa, Pato, eh Vos lavame la ropa, Patito, eh Mi señora, ¿qué querés? Que me liquide, mi señora Pero bueno Hasta acá llegamos, eh Pero muchísimas, muchísimas gracias En serio Antes de despedirnos Saluda a Da Vinci De Avellaneda 238 La mejor ropa informal La tenés ahí, eh En Avellaneda 238 Oscarcito Para el Día del Pájaro Oscarcito Eh, bien Oscar, eh ¿Cómo anda Oscar, eh? Furor anda Oscar En la calle Salta Estoy barbudo Estoy barbudo Tendría que hacer Una publicidad de chilete Sí, bueno Sería ideal, Patito Esta cara también La chile Bueno Muchísimas, pero muchísimas gracias Nos vamos a comer Guiso de lenteja, Pato Nos vemos No, no, no